Hoy, mi canción es para ti Tú eres todo para mí La razón de mi existir Si te alejas, yo me quedo solo, solo Poco a poco contando las horas Maldita, sola, sola Y vivir sin ti no podré Caminar sin ti no puedo D-d-d-d-d-dj, money, calor Vamos, vamos, dame la mano Que na'jamos, no pienses más al pasado Vamos a volar Vamos, vamos, dame la mano Que na'jamos, no pienses más al pasado Vamos a volar Solo en mi cuarto, cierro los ojos y me pongo a pensar Solo veo tu imagen real No seas mala mujer Sueño contigo a mi lado Tú estás de yo besándote Yo no quiero despertar de mujer Contigo quiero volar Dime, dime cosas al oído Dime, dime despacito Y no me hagas sufrir Dime, dime cosas al oído Dime, dime despacito Y no me hagas sufrir Vamos, vamos, dame la mano que na'jamos No pienses más al pasado Vamos a volar Vamos, vamos, dame la mano que na'jamos No pienses más al pasado Vamos a volar Linda esa Lola Baila, baila, señorita Esa Lola Se hizo reina de la pista Esa Lola Se puso chula con Shakira Esa Lola Linda esa Lola Baila, baila, señorita Esa Lola Se hizo reina de la pista Esa Lola Se puso chula con Shakira Esa Lola Lo nuestro es imposible, lo nuestro no puede ser Salen peña los guitanos, derrumpen nuestro querer Eres mía, ya tú eres mía, siempre serás mía, amé Dime, dime cosas al oído, dime, dime despacito Y no me hagas sufrir Dime, dime cosas al oído, dime, dime despacito Y no me hagas sufrir Vamos, vamos, dame la mano que la jamón No empieces más al pasado, vamos a volar Lula es a Lola, baila, baila señorita Linda es a Lola, rey su reina de la pista Linda es a Lola, le puso su chula cantarina DJ, Johnny, calor Linda es a Lola, baila, baila señorita Linda es a Lola, rey su reina de la pista Es a Lola, rey su chula cantarina Es a Lola